¿Pueden aquellos que no han sido testigos físicos y oculares de la resurrección dar testimonio de la misma a los demás? ¿O solamente podían ser los apóstoles que vieron a Cristo? Bueno, un dato interesante en todos los relatos de los evangelios es que no hubo ningún testigo humano del momento de la resurrección. ¿No se describe el momento? Cuando uno lee la transfiguración, uno dice, wow, y pasó esto y se transformó. Nada de eso se describe en la resurrección de Cristo. Eso debió ser glorioso, pero la Biblia no dice. Sin embargo, son testigos. Y de la misma manera, amados hermanos, cuando nosotros leemos Hechos 1.8, ahí se está hablando de nosotros como testigos de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso no lo hicieron los apóstoles. Eso los confines de la tierra lo realizarán los demás discípulos. Cada quien en su momento, en su época, tiene que cumplir la encomienda de la Gran Comisión. Y tú y yo tenemos esa encomienda. Hoy somos testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Dios le resucitó de entre los muertos. Y dice la Escritura en 1 Pedro 1.20, que Dios le dio gloria de manera que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Y se mantiene esa fe y se mantiene esa esperanza. Y ahora somos testigos dispuestos a gastarnos y consumirnos por amor a nuestro Señor. Porque nosotros servimos a un Cristo que está vivo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso dice Pablo, por eso mis amados hermanos, están firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es glorioso. Lo que hacemos para el Señor no es en vano. Lo único que hago es esto y esto. No es en vano, mi amado hermano, mi amada hermana. Da testimonio de Cristo. Sigue criando y levantando a tus hijos para la gloria de Dios. Sigue testificando a tus compañeros de estudio y de trabajo. No es en vano. Otra vez a primavera predicar el evangelio no es en vano. Cuando las fuerzas de Napoleón fueron vencidas por el duque de Wellington en la gran batalla de Waterloo. El duque procedió inmediatamente a enviar a Inglaterra la noticia de la victoria. Habían establecido estaciones visibles la una con la otra para enviar mensajes código entre Inglaterra y el continente. Y el mensaje que envió decía Napoleón derrotado en Waterloo. Pero una gran neblina se formó y obstaculizó que el mensaje llegara completo. Y solamente recibieron la parte que decía Napoleón derrota. De manera que un gran pesar cayó sobre los receptores del mensaje. Después que la neblina se despejó. El mensaje pudo llegar completo. Y la alegría se apoderó de sus corazones. Napoleón derrotado en Waterloo. Y algo similar ocurre con la muerte de Jesús. Si no la vemos a la luz de su resurrección. Los discípulos se quedaron con el mensaje incompleto de la cruz. Y llegaron a conclusiones equivocadas. Hermanos es con la resurrección que todo cobra sentido. ¡Wow! Ahora entiendo. Cree en el Señor que murió en la cruz para pagar por los pecados. Pero cree también que Jesús se levantó y resucitó. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Serás salvo. No te quedes con el mensaje incompleto. La tumba está vacía. El muerto está vivo. El Señor resucitó. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!